Pues mi familia es atea y soy la única miembro en mi familia. Y ellos no tienen mucho apoyo para mí y por eso es difícil a veces para guardar mi testimonio, para mantenerlo. Pero sé que cuando tenemos la fe y cuando sabemos que la iglesia es verdadera, podemos guardar nuestros testimonios y podemos crecerles también. Y la cosa que siempre trato de hacer es compartir mi testimonio, compartirlo en los domingos de ayuno. Y cuando mi familia quiere decir algo malo de la iglesia, no quiero escucharlo. Entonces digo algo que, oh, no me gusta cuando dicen cosas como eso. Ustedes no pueden hacerlo, por favor. Y muchas veces eso me ayuda y es algo para, para crecer mi testimonio.